Yo estoy muy ajeno al caso, yo ahora mismo estoy vacío, no sé qué es lo que está pasando en sí. Pues ella no ha acabado de hablar, yo no sé nada ahora mismo. Se lo digo de todo corazón, yo te digo que ahí hay algo entre manos. Fue sorprendida cuando trataba de abordar el vuelo 832 de la aerolínea J-Blue con destino a la ciudad de Nueva York. Al ser requisado, su equipaje se ocuparon tres pares de zapatilla contentiva de 16 porciones de un polvo color crema, presumiblemente heroína. Ya que lo estamos enviando al Instituto de Ciencia Forensica y NACI para determinar con exactitud el tipo de sustancias narcóticas de que se trata. Arrojaron un peso definitivo de un kilo y 285 gramos. Por relación a este caso, el jefe de la Dirección de Droga envió hacia Santiago al subdirector del 6CC, Centro de Investigación y Coordinación Conjunta, y a la jefa de investigación de ese departamento para ampliar las investigaciones junto al Ministerio Público en Santiago a fin de establecer cuál es el arreglo que estaba utilizando a la detenida como mula en el tráfico internacional de sustancias narcóticas. Tiene que ser una coerción idónea tanto con el tipo penal como también con el tema de los arraigos que está establecido en el artículo 226 del Código Procesal Penal. La droga que se está analizando, ¿ya se determinó que es positivo? Estamos trabajando en eso. El tiempo que tenemos para presentar la medida de coerción son antes de las 48 horas, computadas a partir de la hora de su arresto. ¿Cuáles son las penalidades? Podría ser en el día de hoy o bien, pero siempre antes de las 48 horas, que es lo que establece la norma constitucional. En el caso, por ejemplo, de que dé positivo es una pena mayor de 20 años.